Mira, como vuelve a perder otra partida, blacklisteo a todo el mundo en este discorde. Harde de perder hoy. Voy muy Focus, voy muy Trejar, eh. Yo no, yo no. No te voy a engañar. ¿Cuántos porros vas hoy? A ver. Uno. Este. ¿Cuántos tienes tú, José? Perdón, ya he vuelto. Tenía que ir a mear, porque antes dejé el churro a media manguera y... Ya sé lo que es, Panettone. Sí, ¿qué es? Es un bollo gigante. Eh... Bueno, es buena manera de describirlos, eh. JoséOV22. ¿De qué me suena a mí este nick? Bueno, bien, pare. Te pido una foto en GamerGene y te dije, el año pasado no pude pichar, pero este sí. Y me dijiste, ole tú. No, ole, no. Eso no pudo venir de mí. Ole tú. Ole tú. Ole tú ni de coña. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Tú por qué vas ya en corbata y en camisa? Porque la content link hay que jugar la elegante. Ah, muy bien. Un aplauso para JoséOV. Así sí se gana, así sí se gana. Así sí se gana. Tú lo que pasa es que vas a encadenar la fiesta del fin de año con la content link, ¿no, hijo de puta? No, eso es totalmente falso. Qué barbaridad, tío. Si te la clucheas, diez subs. Comía. Uno. ¿Ya sabes dónde está el otro? ¡Ah, con la balanza de tuyo, hijo de puta! Tío, José, pero tú no jugabas al ECS o algo de eso. ¿Al qué? Ah, vale, no, entonces no. En el round una vez me mataste tres o cuatro veces. ¿Cómo? Una polla. Sí, te lo juro de verdad. Y te reíste de mí. No, no, yo nunca me río de la gente, no. ¿Qué dices? He puesto mi setup y no he comprado, tío. Oh, shit. Empujada en medio. No, no, ya está, Aska, ya está, ya está. No. Aska, ya está. Ya está, Aska, ya está. Bueno, pues me quedo aquí. ¿Cuántos subs, chagos? Ah, yo cinco. Mil. Cinco cada uno, cinco cada uno. Cinco cada uno, va. ¿Porque se queda quieto? Sí. ¡Joder! ¡Hijo de la gran puta, tío! La rompí tarde, perdona, bro. Tranqui, tranqui, tranqui. No estaba listo. ¿Lo ha roto? Otro. Otro. Me rompo yo, creo que me da tiempo, eh. Pues si te da tiempo, mi puta madre. No te da tiempo. No te da tiempo. Ah, si te da tiempo, que eres un genio. Uh, deberíamos haber confiado en él. Ya, la verdad que sí. Es que yo no confío. Yo confío. Ella aguanta alta final, eh. ¡Eh, que está aquí! ¡Qué cojones! ¡Lo he visto en el radar! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Lo he visto en el radar, bro! ¡Qué puto susto! Gente de nada. ¿Aguantas? Está 6 ahí, eh. Si movías a 1, una sub. Jose. Si movías a 1, una sub. Hostia, por una sub. No jodas, cabrón. No me troles. ¡Qué onda, puto diablo! ¿Para qué hablas, bicha? ¡No! ¡No puede ser! ¡Nos han troleado! ¡Por una sub, hijo de puta! ¿Sabes lo mala que está la cosa aquí en Sevilla, bicha? ¡Por una puta sub! ¡Me has troleado la ronda! ¡Uy, chato! Uy, chato. Ya, tío. Estoy mal, eh. Véretelo. Ya, ya me lo he mirado. Dicen que es por mamar mucha polla. Si ganamos este partido, os doy a cada uno 5 subs, ¿vale? Están entrando aquí, eh. A la Viper y a la... ¿Lito? ¿Buena? El último amarillo, el último amarillo. ¡Venga, Orcus! ¡A tomar por el culo! ¡Chúpeme la polla, joder! ¡Puta! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Muy buenas, chicos. Me puedes felicitar a mí en particular. Claro que se oye en el stream de Estela cuando digo ahora qué. Se ha oído en el stream de Estela. ¡Orcus, cómeme la polla! ¡Orcus, cómeme la polla! Ahora le estamos haciendo pequeñito. Cada vez que le matemos vamos a gritar, chat, pero todos juntos, ¿vale? ¡Gilipollas! ¡Hijo de la grandísima! ¡Oye! No way. No estás haciendo eso, ¿no, Litu? No way. ¡No way! ¡Qué cerdo! ¡Qué puto cerdo, tío! Yo no lo había arreglado ya. ¡Qué asco da, tío! Me acabas de dar náuseas, tío. Quiero vomitar, tío. Me estoy pushando medio como un condenador. Me suda la polla todo, bro. ¡Qué locura, tío! No, no, Orcus, no. Eso no. Orcus, eso no. Orcus, como lo hizo de Grefg a Willyrex. ¿Sabes alguna frase en Andaluz? Literalmente todas las frases que le digo son Andaluz. Jódete, jódete, Orcus. La de la guarra como tú, tío. ¿Ahora qué, eh? ¡Jódete, Orcus! ¡Qué bueno! Espero que lo haya escuchado. Hay uno en Snowman, bros. Ya no. Se desmayó. Hay otro aquí close, eh. Y se va a desmayar también, eh. Atentos. A ver, Estela. Le he dado, le he dado. 55. ¡Estela, si no! ¡Caixate! ¡Caixate! Me das un sub si lo haces. ¡Hostia, méteme un sub! ¡Qué grande, bro! ¡Qué grande, bro! ¡Qué grande, bro! ¡Qué grande, bro! ¡No! ¡Me has regalado la sub! ¡Hostia! ¡Hostia, José, uf! ¡Has cumplido, eh! Ha visto, no pichas, los andaluces somos de palabra. A los canarios no. Ya te lo adelanto. Ya, ya, ya lo sé. A ver, yo creo que si vamos con calma, les meamos. ¿Uno muerto arriba? 7. Cuidado, lleva la bomba banshee, cuidado. ¡Hostia! Uno aquí. Vale, ya no tienen res, ya no tienen res. Buenísimo. El último ahí también. Me estoy echando para atrás, yo corre. Vamos. ¡Vamos, tío! Para acá. Otro más, otro más. Derecha, derecha, Star Wars, derecha. Derecha, Star Wars. Detrás tuyo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡No! ¡Eh! No, 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 CT. ¡Bien! 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 ¡Qué barbaridad! El gameplay de Warzone que estoy jugando hoy, tío. ¡Oye, oye, 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 oye! Si ganamos esta partida, tengo un parcial de 2-0 contra Orkus, tío. Yo le metí un 3-0 el primer día. ¡Que se joda, eh, además! Espérate, se lo grito. ¡Jódete, Orkus! ¡Jódete, Orkus! ¡Jódete, Orkus! ¡Oye! ¡Que no me usen! Ya está, se lo grito. Es que tengo una llave. Tengo una llave a la puerta del oído de Orkus, a través del stream de Estela. No, lo ha pegado desde arriba. Lo ha pegado desde arriba, lo ha pegado desde arriba. Espérame, poco, tengo timing, bro. ¡Qué bien! ¡Hostia, vaya torta me he dado Orkus! ¡Chavales, chavales! ¡Que la perdéis! ¡Romperlo, romperlo! ¡No! ¡No fucking way! La hace Banshee, la hace Banshee. La hace, la hace, la hace. ¡Sí! Si ganamos este partido, os doy a cada uno 5 subs, ¿vale? Está, estoy esperando, ¿eh? Eh, chicos, me voy. Ha sido un placer jugar con ustedes, tío. ¡Feliz año! Y nos vemos otro día, ¿vale? ¡Está arcarreado! Te digo una cosa, Orkus, tío. Me suda la puta polla. Te he ganado dos veces, hijo de puta. 2-0, cabrón. 2-0, cabrón. Te voy a reventar la próxima vez que te vea. ¡Chúpamela, chúpamela, eh! Vale, chavales, ¿le damos los subs? Tengo una idea mejor, tengo una idea mejor. Hay que ir a fumar, hay que ir a fumar a su chat. Oye, José, una pregunta, tío. ¿Tú eres fumador? Ni fumo, ni bebo, no abargo panas. ¿Y yo, pero por qué me están poniendo...? Un cartón que es 5 subs, ¿eh? 50 papazos el cartón.